Chiquillos, es totalmente distinto el primero Pero para motivar un poquito más el ambiente le ponemos Y esto suena Ok, ok Somos el dúo 1, 1, 1, 2, 2 Directamente desde el barrio Para el barrio Oye, sube la nota Que la gente se alborota En este bambu aquí en el metro de Santiago Hablando con respeto aquí en el metro Que la gente se alborota En este bambu aquí en el metro Levantando la mano Si tú vas motivando Si tú vas motivando Levantando la mano Si tú vas motivando Esto viene desde la carro Para el que encuentra el pasaje carro Viviendo al carro desde la tele Para que ustedes lo pasen bien Y motivando siempre el ambiente Buena música para la gente Esperando que no juguen por la apariencia Aceptando todo, comenta la diferencia Aceptamos monedas de 7500 Billetes de luz Un número telefónico Lo que quieras que usted vecita Dame un par de caretas Un par de arriba Y yo metan amiguitos Lleva la bolsita Esperando que te explotas de bonita Y acá el amiguito va de plomo Y yo sé que su alba Frida es mejor que otro Yo, yo, yo Yo soy verdadera madre Proverse adelante Ella me contaba Que cuando me tenía la guantita Siempre me conozcamos Una radio y un parlante Él me enseña y dice Tengo escribir Y dice Que ella puse a los fonos Yo ve que con toda la humedita Lo puse de micrófono Llega Sigo yo rapero aquí Llega Llega aquí Una rima que se me ocurrió en el baño Vengo a hacerlo feliz en mi gente Y no va a hacerle daño Cantando buena música Y hablando a sus oídos Quiero que tanta tenga niña Que tengan optimismo Felices caminando por la calle Con una sonrisa Que tu presencia sea Como la vista Ay, no te deja a la gente Que te está rodeando Mirándote cuánta La amargura te está matando Que yo esperando que siempre te envíe Que nunca te mande Que nunca te falte la comida Que nunca te falte el pan Esperando que siempre te ramí La gente que va en este vagón En este metro Cantamos con amor Hablamos con respeto Amigos, mi padre es pacuense Mi madre es mabuche Esperando que vaya en corte el buen Y que por usted me luche Maururu Esperando que la tierra Nunca te falte el desayuno FLEP Esperando que nunca te cuente Vamos a comer Yo sigo haciendo rame con un poco de hip hop Y saludos a mi gente Que lucha día a día Que se pasa por llevar a casa Un plato de comida Yo quiero ver la calle Gente que son diez Y los personas que se atrapan Siempre la monotonía Le jorquean yo Y los extraños que les odio Somos su hermano Menos el salario Por eso estamos Los artistas callequeros Para sacarlos de su mundo Realmente raperos Ellos me traen los tiernos pequeñitos Esperando que por siempre Se encuentre sanitos Usted que va con su mamita Esperando que tenga los dos Unas tres Unas tres Unas cuatro Unos días bonitos Que les pase cosas bonitas Que también los chiquillos van juntitos Los quiero ver así Hasta viejitos Puede ser el bonito Oye Mi compañero De paradero a paradero Suena con un tambor Dejo los parreros Y solo cuando otra gente Que escucha estos raperos Venimos de Sanbeca Y vamos por San Gelatero Cafitero Juegando calle Machando cerroteo Después de liceo Así que no, 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 no No, 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 no No, 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 no No critiquen nada Y el aplauso del público de Santiago ¿Dónde está Santiago de Chile? Aplausos Aplausos